Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El gato ya lo comió y el culo fue por Oooh. El gato ya lo comió y el culo fue por esto. El yuz отметinense siete horas. y eso es para el gelo de la familia de Amélie Antino ¡Yepa! ¡Oye! 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 ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye! Que yo lo quiero como yo para mi Yo lo tiraba, lo acariciaba Yo lo buscaba y también lo peinaba Oye, no digo que me la cancha para donde Sabes que te quiero aportar con mi corazón Veníme, lo sigo, veníme, por favor Pásate el viento, vos es mi vencido Porque ya no se usa pelota Ya no lo tiene pelota Yo no lo tengo pelota Se me hace pelota Porque ya no se usa pelota Ya no lo tengo pelota Yo no lo tengo pelota No lo tengo pelota Bueno, teار sonoro Bueno, teareo, veníme, por favor Yo no lo tengo pelota Yo no lo tengo pelota Yo no tengo pelota Go en el街 ί differenti ¡Gracias! 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 Acorda como la gente le voltea con el mundo, si es el paso, no es una paciente acondesión. Esta parte encerrada, si me cae yo, no puedo. Ay, la juventud se podrá agarrar el león Por lo que dicen que tengo un peregrino al mundo Por el auto autorizado se sale por el rojo A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida A mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida Y a mi vida, a mi vida, a mi vida Todos y no están, todos y no están, todos y no están Cuéntanos aplausos, que te nos darán Esas palabras, daros las sinceridades Continuamos con los saluditos por ahí Para una familia del novio Familia García de Tirano Claro, los saluditos también Ahí para la familia de la novia Familia de Nino Chino Vámonos, se la estén pasando bien por ahí todos los Familiares, amigos, amistades Que vienen por diferentes lugares Se la pasen contentos, espero que sí, felicidades Vamos a continuar con la música ¡Vámonos, se la estén pasando bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda pues! Por ahí tengo más saludos Para Clementina Ligitano y para Jaime García de parte de la familia de Guirano como no, felicidades saludos para las cocineras ahí para Berta y María como no, con cariño para ellos un saludo también para sus primas, dicen, el novio y bueno, un saludo también para el hermano del novio el nombre de este dibujo, García de la familia de la familia Help Édith Fue ricorda cómo no, con cariño la soporte ¡Gracias! 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 con la música, para bailar esta tarde en compañía de los novios, toda la gente que viene de diferentes lugares, los amigos que vienen de Teboruco los amigos que vienen del Guayabo órale pues, para toda la familia amigos y amigas, sigan la pasada contentos, recuerden que hay cervecita la barra por ahí, los amigos aquí en la esquina está la barra, solamente 220 el cartoncito, compadre por ahí, y 110 en el medio 10 pecitos al menudeo, ahí está la cervecita, compadre para que pasen ustedes con su mierda de los frescos de 600, por ahí, solamente 10 pecitos al menudeo al menudeo, ahí está la cervecita, compadre para que pasen ustedes con su mierda al menudeo, ahí está la cervecita, compadre 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 y ahí está la cervecita, compadre y ahí está la cervecita, compadre y ahí está la cervecita, compadre al menudeo, ahí está la cervecita, compadre y 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 ahí está la cervecita, compadre ¡Suscríbete! 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 Hola familia, vamos a ir a giro, vamos a ir a dar la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!